Estamos ya en el film del proceso de implementación de 100% SUBE a nivel de la ciudad de Corrientes. Nosotros, en su oportunidad, cuando el ingeniero Río tomó la decisión de incorporar la SUBE, firmamos un convenio con Nación de Servicio, con todo un proceso paulatino que íbamos a ir camino a poner en práctica este sistema que tiene muchísimos beneficios y que se traslada a un gran número de personas que antes pagaban la tarifa normal, hoy pagan cerca del 50% de las personas transportadas, pagan una tarifa subsidiada por el Estado Nacional. Ese fue el objetivo, se fue cumpliendo paso a paso en el marco de ese convenio y en el marco de normativas nacionales. Es decir, la normativa nacional indica que se tiene que eliminar todo otro medio de pago que no sea la SUBE en aquellas jurisdicciones, como en el caso de Corrientes, que tiene el 100% de sus unidades con el sistema SUBE. Entonces, de esa forma, en este camino, digamos, lo que vamos a hacer antes del 10, estamos anunciando que no se va a recargar más la tarjeta del sistema local, o sea, tanto del sistema TARGEBUS como del sistema de la 101 y la 110, las líneas 101 y 110, Turismo, Miramar y las Terezas del Norte, que tienen otro sistema. De esa forma, se le pide al público usuario que agote los saldos que tienen pendientes antes de esa fecha, de cosas de no tener problemas y obviamente acceder a la tarjeta SUBE de alguna forma. Es decir, acceder, adquirir o por ahí si es beneficiario de una tarifa social, que todavía están quedando y que todavía utilizan el sistema anterior, puedan acceder a los beneficios del descuento del 55% sobre el valor de la tarifa plana. Asimismo, también, antes del día 10, para el día 10 se eliminan las monederas. Es decir, con lo cual también el usuario que muy eventual, o sea, que estaba destinado justamente al pasajero eventual, con un marco de un 7% más o menos del sistema total, que todavía seguía usando monedas. Esto también se elimina ya en el camino de la obtención del sistema SUBE en su totalidad a nivel local.